La marcha no autorizada no alcanzó a avanzar 10 metros y comenzaron los incidentes. Un ambiente de enfrentamientos que se podía observar antes de que comenzara la movilización. Un mono que estaba hecho con goja y cuestiones. Y nosotros lo quemábamos. ¿Cuál es la intención de quemarlo? No sé, los demás, sobre todo, mis compañeros quisieron quemarlo y inciden contra la revolución que tienen los carabineros, contra los estudiantes. Los focos de los incidentes estuvieron en Bustamante y Vicuña Maquena, a cuadras de la Plaza Baquedano. Los disturbios se registraron incluso a la vista de autoridades de seguridad de la Intendencia. Esta automotora, ubicada en Ramos Carnicer, con Bilbao, fue la más perjudicada entre los locales del sector. No sé cuál es la solución, no lo veo. Miren cómo lo dejaron acá. El carabinero está amarrado a mano, no puede hacer nada. Aquí está todo a la vista. Lamentablemente tenemos que aguantar todo esto. Horrible, complicado, lanzaban piedras. Horrible. Los dirigentes estudiantiles aseguraron que no comparten esta forma de manifestarse. Es más, señalaron que la responsabilidad es de las autoridades. Y la violencia que vimos hoy en las calles de Santiago se soluciona entregando respuestas a las demandas que como estudiantes hemos planteado. Y de una vez por todas, Ministro Beyer, a usted le hablo. Ministro Beyer, respóndanos las demandas que hemos presentado a toda la institucionalidad. Los hechos de violencia que hemos visto hoy día no representan a los estudiantes de Chile, no representan a sus familias, no representan lo que el país quiere para la educación. Tenemos que discutir en el Congreso los proyectos de ley que hemos enviado. Son siete proyectos de ley. Carabineros reportó 75 detenidos y 46 funcionarios policiales lesionados. La Confech ya planea la próxima movilización estudiantil, la que será convocada este fin de semana en la Araucanía. Tomás Cancino, CNN Chile. 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 Gracias.